Bienvenidos a aprender la lengua maya. Túnich, piedra. Champacal, plántula. Uyichche, fruto de un árbol. Sojol, hojarasca. Tikinle, hoja seca. También podemos hacer referencia. Chilib, ramas delgadas. Chilib, repetimos. Túnich, piedra. Champacal, plántula. Uyichche, fruto de un árbol. Sojol, hojarasca. Chilib, rama delgada. Pues ahí lo tienen. Saludos, espero que les haya gustado la lengua maya.